Hace poco os mostraba una solución de QNAP para montar una red 10 gigabit en casa o pequeña empresa. Esa solución está muy bien pero nos encontrábamos un problema con el adaptador a 10 gigabit que nos proporcionaba QNAP y es que es un adaptador muy ruidoso y que se calienta bastante. Ahora con el adaptador de USB 3.0 a 5 gigabit ethernet de QNAP solucionamos de forma muy eficiente ambos problemas. Hola soy José Manuel Ramírez y os doy la bienvenida a Más que tecla el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos. En este vídeo nos toca hablar de redes y del adaptador QNAP a 5 gigabit ethernet de QNAP que nos va a proporcionar un aumento de velocidad por cable de hasta 5 veces más de lo que normalmente tenemos en casa. Así que nada si queréis saber cómo rinde este adaptador no os perdáis el vídeo. Bueno es un producto muy sencillo como habéis visto en el unboxing pero un producto que mejora notablemente nuestra red de casa. Voy a aprovechar la infraestructura 10 gigabit que tengo ya montada en casa, para ello os recomiendo que le deis un ojito al vídeo y básicamente lo que voy a hacer es reemplazar el adaptador de 10 gigabit ethernet a este nuevo de 5 gigabit ethernet. Es un adaptador que está construido de metal, se ve muy robusto, muy premium. En uno de los lados tenemos un puerto USB tipo C que camufla una conexión USB 3.0 y en el otro extremo tenemos un puerto ethernet. Es un adaptador que no requiere alimentación adicional y que en este caso va a ir conectado directamente al puerto USB tipo C de Mi MacBook Pro. Vamos a tener una velocidad la mitad de rápida que 10 gigabit pero sin embargo vamos a tener una velocidad de hasta 5 veces más que la que tenemos con gigabit ethernet. Como os comentaba al principio del vídeo no lleva ventilación activa, es decir, no lleva un ventilador con lo cual esto hace que no haya ningún tipo de ruido. Además el aluminio con el que está construido este adaptador disipa bastante bien el calor. Es ideal para añadir un puerto ethernet a nuestro ordenador portátil, pero también podremos utilizarlo para añadir un puerto adicional de 5 gigabit a nuestro servidor NAS de QNAP. Eso sí, no todos los servidores NAS de QNAP soportan este adaptador, antes hemos de comprobar que es compatible. Bueno y antes de seguir con el vídeo un paréntesis muy rápido, sé que muchos de vosotros veis mis vídeos pero no estáis suscritos y para mí una suscripción es muy importante ya que me ayuda mucho a seguir creciendo y trayendo contenido gratis para vosotros. Así que nada, ahora es un muy buen momento para pulsar el botón suscribirse y no perderos ninguno de los contenidos que ofrezco. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. En mi caso, para conectar el adaptador a mi MacBook Pro lo que voy a hacer es utilizar el cable de Thunderbolt a Thunderbolt que venía incluido en el adaptador de 10 gigabit. Aunque vosotros si tenéis un ordenador con puerto USB tipo A podéis utilizar el cable que viene incluido en el paquete. Ahora por fin ya disponemos de unos drivers muy fáciles de instalar para el sistema operativo macOS. Os voy a dejar en las notas del vídeo el enlace con estos drivers y el proceso es un típico asistente en el que vamos pulsando sobre siguiente, 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 finalizar. Reiniciamos el equipo y quedarían instalados. Todo de forma muy sencilla. Seguramente me preguntaréis, bueno, entonces solamente podemos utilizar este adaptador con 5 gigabit. No, es un adaptador multi gigabit con lo cual nos va a dar una velocidad de 1 gigabit, 2,5 gigabit por segundo o 5 gigabit por segundo. Bueno, pues ahora vamos a hacer unas pruebas para que veáis la velocidad que se puede alcanzar con este adaptador de 5 gigabit Ethernet en casa. Antes de realizar las pruebas de velocidad con el adaptador 5 gigabit Ethernet de QNAP, os voy a enseñar cómo tengo montado mi escenario dentro del servidor NAS, que en este caso es un TS877. En lo que a almacenamiento físico se refiere, las pruebas las voy a realizar en un volumen RAID 0 compuesto por dos unidades SSD de un terabyte cada una, concretamente dos Keystone KC600 y que por si os interesa también tenéis review de las mismas en el canal. En el volumen RAID 0 he creado la carpeta Final Cut, una carpeta compartida a la que voy a acceder desde mi MacBook Pro. Y luego en el tema Red, la primera prueba de velocidad la voy a hacer conectando a la IP150 que como veis pertenece a un adaptador de red cuya velocidad máxima es de 1 gigabit por segundo. Por otro lado, la segunda prueba la voy a hacer a la dirección IP1151 que pertenece a un adaptador de red con velocidad máxima de 10 gigabit por segundo. Así comprobaréis qué velocidad puedo alcanzar a 1 gigabit por segundo conectado a la carpeta compartida y también la velocidad que alcanzo conectando a la misma carpeta compartida, pero en este caso con una conexión de 5 gigabit Ethernet. En ambas conexiones, eso sí, usando cable categoría 6. Bueno, pues conectamos al servidor. A la dirección IP1150, recordad que en este caso es gigabit Ethernet, buscamos la carpeta Final Cut y ahora abrimos el AYA System Test Lite. Elegimos esa carpeta y vamos a simular la transferencia al servidor NAT de un fichero multimedia con resolución 4K y con un tamaño de 4 gigas. No voy a alterar el vídeo para que veáis qué velocidad real puedo alcanzar con 1 gigabit por segundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, como podéis ver hemos alcanzado una velocidad de 110 MB por segundo tanto en escritura como en lectura esto si lo pasamos a GB por segundo no llega al GB se queda en 0,9 GB por segundo con lo cual se aproxima bastante a la velocidad que normalmente solemos tener en casa por cable Desconectamos y ahora vamos a conectar nuevamente al servidor NAS pero en este caso a la interfaz de red que es de 10 GB por segundo vamos a elegir la misma carpeta y vamos a realizar la misma prueba mismo fichero multimedia y también en este caso sin alterar el video para que veáis en tiempo real que diferencia hay de transferencia con la anterior el tiempo de transferencia se ha reducido una barbaridad fijaos, 415 MB por segundo en escritura 401 MB por segundo en lectura que esto equivale a unos 3,3 GB por segundo no llega al 5 GB por segundo porque también tenemos que tener en cuenta los cuellos de botella con respecto a los discos pero sí que estamos prácticamente cuadruplicando la velocidad de transferencia que tenemos habitualmente en casa bueno como habéis visto alcanzamos una alta tasa de transferencia por cable de archivo en local y esto es muy bueno para qué pues esto es muy bueno por ejemplo para pasar una película de nuestro ordenador a nuestro servidor NAS que normalmente pesan bastante o incluso podríamos editar vídeo directamente desde nuestro ordenador a un proyecto de Final Cut situado en el servidor NAS con lo cual al tener el proyecto en dicho servidor NAS liberaríamos espacio en disco en nuestro ordenador obviamente no es una solución para todo el mundo pero sí que es una solución para el que busca una alta tasa de transferencia bueno pues ahora vamos a hablar de lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de este adaptador 5 GB de QNAP me ha gustado mucho el tamaño es compacto tiene un buen diseño y está construido con unos materiales de alta calidad dentro de lo que cabe es bastante ligero y es ideal para llevarlo por ejemplo en una mochila además que sea silencioso es otra de las cosas que he agradecido muchísimo y por último me ha gustado mucho que no tengamos que darle corriente adicional con el típico cable micro USB, USB-C, etc. bueno y ahora un par de cosas que no me han gustado la primera es que con un uso intensivo se calienta pero como os comentaba anteriormente disipa bastante bien el calor y la segunda es que no incluya un cable USB-C a USB-C para por ejemplo los que tenemos un ordenador portátil MAC el precio es algo elevado, ronda unos 90-100 euros pero como digo es un dispositivo que obviamente está destinado a un uso más profesional y no es un dispositivo para todo el mundo para los que busquéis un adaptador de este tipo os voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces de compra por si queréis haceros de uno bueno pues si os ha gustado el vídeo dale a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y estar atentos al canal porque ya mismo volvemos con otro vídeo muy interesante para todos vosotros hasta entonces un saludo